Chalino Quiero tomar con quien me quiten la vida Déjame un descarte, salo por mi despedida No digan nada, sea que vienes, no seas hombre Y considere que van a matar a un hombre Tienen razón, yo también me nombraría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Ella era el viejo, y aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy le pago por mi muerte Por la Tecana se dieron cuenta quién era Sabia la muerte, cuando te toca te lleva Y en una nota, mire su firma leerla Tanto cuidarme, pa' no más así perderla Es puro Smart Record, mi compa Y en una nota, mire su firma No vi quitarse el sombrero En el bocambilla Se oía la nieve en enero Hay los amables Al cantante No nos vieron Y en la nota, mire su firma Y en dieciséis, Juliacán lo hizo de nuevo Cuide lo suyo Y sé bien lo que se siente Se acabó el bote También di mi buena suerte Y sé corrido Ver bailes en cargo el mío Y me disculpa Por favor, condone mi Dios Tenga, mi amigo Le voy a prestar mi arma Dímelo, vida No le puedo dar la espalda Y él dijo yo Porque se está haciendo tarde Más de Presumán Tómate a Charlie Los Ángeles Quedamos y puro Smart Record Viento, baby Quedamos con mi apoyo